Y regresamos a su show Proyecto Criollo con nuestro invitado especial, Luis Eduardo Camacho. Bienvenido. Bienvenido, señor Camacho. Por favor, con asiento. La silla caliente, ¿no? La silla caliente. ¿Quién la habrá calentado antes? Genaro, la semana pasada les he aprendido. ¿Ah, sí? Luis Eduardo Camacho, Secretario de Comunicación del Estado, Miembro de Cambio Democrático y Viceministro de Comercio. No. ¿Cómo que no? No, yo soy Secretario de Comunicación del Estado y Secretario de Comunicación de Cambio Democrático. Pero eso no es tener muchos sombreros, como le decían a Varela. Bueno, pues si Varela tenía cuatro, yo puedo tener dos y tres. Ah, pero lo criticaban, ¿no? Pero lo que pasa es que él no lo usaba para lo que tenía que usarlo. Así lo uso para lo que me toca. Y en el momento que me toca. Oiga, finalmente nuestro primer invitado de Cambio Democrático, nuestro primer invitado del gobierno, la verdad que fue una lucha titánica lograr que alguien de Cambio Democrático se sentara acá con nosotros más de dos meses para lograrlo. Y por eso le agradezco realmente, don Camacho, que haya aceptado nuestra invitación. Dígame algo, ¿quién es Luis Eduardo Camacho? Háblele al público. ¿Quién es Luis Eduardo Camacho? Así, como persona. Luis Eduardo Camacho es un panameño que nació en el barrio de Santana, calle 15 específicamente, crecí en... nací en la Rodaniche, que era una casa de inquilinato que tenía casi ciento y pico de cuartos con seis baterías de baño. Después me mudé a una casa enfrente que también era igualmente de madera. ¿Era una familia numerosa, don Camacho? Era una... mi familia es una familia pequeña, la familia Camacho. Mi papá es hijo único. Mi abuela tuvo tres hijos con mi mamá. Mi mamá después tuvo dos hijos. Pero venimos, como te decimos, de abajo, como mucha gente. Nuestra familia se esforzó en darnos principios, en darnos valores, sobre todo a entender que los límites en la vida te los pones tú mismo. Tú, si te esfuerzas y pones empeño, llegas donde quieres llegar. A lo mejor no cuando quieras, pero si te fúes y sigues luchando, llegas. Ha llegado lejos. ¿Y está alto? Yo estoy en una posición donde me tocó estar... Yo estaba, al principio del gobierno, en la subsecretaría de la Asamblea. Quizá un puesto menos intenso. Pero en un momento dado hubo necesidad de que el equipo de gobierno... Porque yo veo al gobierno como un equipo. Necesitaba hacer ajustes en el tema de la Secretaría de Comunicación. Y aunque para mí el anterior puesto era más cómodo, yo era consciente de que podía dar aportes importantes aquí. Y yo creo que los he dado. Y con mi virtud y mi defecto, como lo tengo cualquiera. Yo creo que el hecho de que cuando el gobierno ahora tiene una evaluación positiva entre el 70 y 71% de todos los panameños, eso no es razón de mi trabajo. Pero algo tengo que haber aportado en ese sentido como Secretario de Comunicación. ¿Y a usted le gusta lo que hace? O sea, eso está peleándose todos los días, está discutiendo y los Twitter y las cuestiones. Porque hay mucha gente que, digamos, seamos francos, hay mucha gente que no lo quiere. Hay mucha gente que le tiene hasta cierto nivel de odio. ¿A usted le gusta estar en esa posición? Cuando la gente, como yo, hace las cosas con pasión, siempre va a levantar amores, odios. El odio uno lo levanta de la gente que no tolera, que no tiene respeto por las opiniones ajenas. Yo tengo que decirte algo, yo soy una persona que defiendo las cosas que creo, pero a pesar de ello, si una persona piensa diferente a mí y lo hace honestamente, no escudándose bajo falsos ropajes, y lo hace con respeto, para mí ese tiene mucho más respeto que cualquier otro. ¿Cuáles fueron sus pininos en la política? ¿Cómo usted arrancó en la política? Yo empecé en la política cuando tenía como 15, 16 años. ¿Te formabas parte de otros partidos políticos? Yo primero empecé en los grupos estudiantiles, yo era parte de la, empecé siendo parte de la Federación de Estudiantes de Panamá. ¿Te cerraba calles? No, en ese momento la Federación de Estudiantes de Panamá, si tú no vayas, era lo que se conocía como el brazo político del Partido del Pueblo de Panamá. Así era la Federación de Estudiantes de Panamá. Pero recién yo entraba, casi un año después, los militares, ya se había dado el golpe de octubre del 60, yo nací en 1959, los militares dan, se toman la dirigencia de la Federación de Estudiantes de Panamá, y le quitan eso al Partido del Pueblo, y ahí posteriormente, yo quedé en medio de dos aguas, no digo, ¿para dónde jugo? Posteriormente quedé, se formó, comenzó a formar la tendencia dentro de la Federación de Estudiantes de Panamá, un grupo muy secreto, que fue lo que posteriormente dio origen al PRD, pero yo en... O sea que usted es casi como un miembro originario del PRD, pues, es un dinosaurio. No, porque yo cuando empecé, en razón de mis preocupaciones sociales, comencé a militar, como te dije, en estos grupos, aquí el que fue joven y no militó entre un grupo de izquierda, es muy raro, o no una visión, pero cuando, en 1975, si no me equivoco, se dan las luchas más violentas que yo recuerdo con el tema del alto costo de la vida, y entonces esa dirigencia de la Federación de Estudiantes de Panamá, en vez de identificarse con la gente, se identifica con la cúpula militar, y yo rompo con ellos. Te se aleja de eso. Sí, yo estuve bastante alejado, hasta después cuando vino el tema de los tratados, mi hermano, Jorge Camacho, mi hermano era Fer, yo era de la Federación de Estudiantes de Panamá, cuando el noveno congreso que tuvimos, la Federación de Estudiantes de Panamá, él estaba de un lado, yo estaba del otro. Pero él, una vez se me acercó, y cuando estaba el tema de los tratados, Torrijos Carter, me pidió activar una manifestación que no lo pude finalmente activar, por no me acuerdo qué razones, y ahí comencé nuevamente a tener algún vínculo con algunos grupos, después cuando se da el asesinato de mi hermano, tuve diferencias con el Fer, yo no era el Fer, pero tuve diferencias porque eso que iba a pasar ese día en la universidad era un secreto a voces, entonces yo no creo en los mártires, yo no creo que yo voy a provocar una muerte a alguien para tener una bandera, yo por ejemplo a mi hermano nunca le quería una bandera, él murió luchando por lo que él creía, eso está bien, si tú mueres luchando por lo que tú crees, perfecto. Pero hay gente que explota eso. Pero el que yo vaya, si yo puedo evitar que un compañero de lucha muera, yo no lo voy a llevar al sacrificio para tener una bandera. Y ahí yo siento que hubo algo de eso, que no se le dijo a la gente que se fuera, de ahí murió mi hermano, murió otro joven oficialmente, yo creo que hubo varios muertos más, pero obviamente por la época no se conoció, ahí formamos un grupo que era más radical que el que se llamaba el MR14. Y ahí... Pero puras siglas, oye. Sí, esa era la época. Ese era el grupo estudiantil. ¿Y después de la dictadura? Después de los grupos estudiantiles, una vez, cuando empecé a entrar en los partidos políticos, una vez veníamos a una marcha, de esta que se hace en los grupos estudiantiles y de izquierda, y veníamos gritando consignas, entonces estábamos gritando, si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Y entonces yo me hiro para atrás y yo vi que veníamos como 150 personas. Yo dije, aquí no está el pueblo. Entonces, ¿dónde está el pueblo? Yo digo, el pueblo está en los partidos políticos, que quiere decir que hay que hacer un trabajo desde los partidos políticos. Porque si bien yo me considero un revolucionario, porque revolucionario no es que tú seas de izquierda ni comunista, sino alguien que busca el cambio. Nunca me fui por la línea de la lucha de clase. O sea, que usted no cree en los independientes, por decirlo así, la figura del independiente que no tiene un respaldo de un partido político, no tiene futuro, entonces. Yo creo, hombre, primero que yo no creo que nadie sea independiente. Tú puedes ser independiente porque no estás en un partido político, pero todos, absolutamente todos tenemos posiciones políticas. El derecho de decir, ah, no, yo no tomo decisiones políticas, es una decisión política. Todo en la vida es una decisión política. Entonces, por eso te digo que hay gente que además, que tiene otros intereses, pero los esconde. Y entonces, esa gente que se esconde su forma de pensar, su forma de, de, sus intereses, a mí no me agrada. A mí me agrada la gente sincera que lucha de frente, aunque esté en contra mía, porque eso es lo que yo valoro, la sinceridad y el, el, el que se haga la lucha de frente, pero con respeto. Claro. Tú no tienes que matarme, por, por ejemplo, yo, yo, yo no, lo que yo no compaginaba con la izquierda tradicional, es que yo no creo que porque tú naciste con plata, bien ganada, yo tengo que llevarte un paredón, ni hacerte pobre. Si la idea no es hacer a la gente pobre, es hacer que la gente pueda ser más. Ahora, usted por lo que le entiendo entonces, usted es una persona tolerante, ¿no? ¿Usted cree que ahorita mismito en el, en el clima político que hay, usted piensa que el panameño es tolerante? ¿Usted no cree que de repente hay un clima de intolerancia que nos está llevando a, a cierto nivel? Bueno, el mejor ejemplo es el tema de las campañas sucias, venga de donde venga, pero eso demuestra un clima de intolerancia. Yo creo que el panameño es intolerante. El panameño por lo general no le gusta la confrontación ni la violencia política. Mira que te hago separación de la violencia política.